Les presento a Magic Gin, este gatito es muy 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 interesante y no solo para los niños, también para los padres, para pasar un momento fenomenal entre familia. Dentro de la caja vamos a observar a Magic Gin. Lo único que tenemos que hacer es tocarle la nariz, pero antes de hacerlo vamos a pensar en un animal. Vamos a elegir la vaca. Él no está escuchando nada porque está apagado. Vamos a empezar a jugar. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Quieres jugar? ¡Genial! Me encantan las adivinanzas, especialmente cuando estoy seguro de ganar. Piensa en un animal. Di ya cuando estés listo. Ya. ¡Genial! Te voy a hacer una pregunta. Responde sí, no, no lo sé o depende. También puedes decir repite o regresa. Ya. ¿Puede saltar? No. ¡Ah, ah! ¡Entendido! ¿Este animal sabe nadar? No. No. ¡Ah! ¿El animal que estamos buscando tiene pelo? Sí. Es lo que pensaba. ¿Tiene garras? No. De acuerdo. ¿Es más grande que una motocicleta? Sí. ¡Ah! ¡Sabía que ibas a decir eso! ¡Ya casi lo tengo! ¡Continuemos! ¿Este animal tiene cuernos o astas? Sí. ¡Está bien! ¿El animal que estamos buscando vive generalmente en África? No. ¡Muy interesante! ¿Vive en las regiones polares? No. ¡Ah! ¡Ah! ¡Entendido! ¿Este animal vive generalmente en una granja? Sí. ¿Puedes repetir? Sí. ¿Es este animal peligroso para los humanos? No. Es lo que pensaba. ¿El nombre de este animal empieza con la letra V de violín? Sí. De acuerdo. Eso es. He leído tus pensamientos. Tengo la sensación de que estabas pensando en una vaca. ¿Es correcto? Sí, es correcto. No entendí. Dímelo de nuevo. ¡Sí! ¡Gané! ¿Pensabas que no lo iba a lograr? ¡Pero si soy muy listo! ¿Otro reto? ¡Hasta luego! Y de esta manera podemos jugar toda la tarde con el Magic Gin. Vamos a ver si podemos desafiarlo a que adivine el animal en el cual estoy pensando. ¡Gan! ¡Ganelito! ¡Qué rico, 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 rico! ¡Es tan...